¡Uy! ¡Mueva, nueva! ¡Mueva, nueva! Y cuando sale el sol, ay, por la mañana Contigo yo estaré Junto en mi cabaña Y cuando sale el sol, ay, por la mañana Contigo yo estaré Junto en mi cabaña Llevo también mi tamborcito Pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito Pa' entonar un buen merengue ¡Mueva, nueva! ¡Mueva! ¡Gueva, nueva! ¡Mueva, nueva! ¡No, suave! ¡Uy! ¡Ttera, ellabé! Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña. Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo mi bolsito pa' entorar un buen perenque. Y cuando sale el pataí por la mañana, contigo yo junto en mi cabaña. Y cuando sale el pataí por la mañana, contigo yo junto en mi cabaña. Llevo también mi tamborcito pa' entorar un buen perenque. Llevo también mi tamborcito pa' entorar un buen perenque.